Paz Padilla arruina Telecinco con un nuevo programa y habla de su despido de Sálvame por Belén Esteban. Bueno, adentro a la noticia bomba, el pasado jueves Todd Smough de TV3, la televisión catalana, acogía a Paz Padilla precisamente en la misma franja horaria que Sálvame, o sea que ya le hace la competencia incluso desde otros programas y ha hablado incluso de su despido por un supuesto incumplimiento de contrato como aseguraban desde el Grupo de Comunicación de Mediaset España. Ahora ha concedido una entrevista a la Televisión Autonómica catalana donde promociona su obra de teatro y donde además se pronuncia un mes después justo de su última tarde en Sálvame Diario. Y atentos porque la presentadora intenta darle naturalidad al asunto, una naturalidad que como sabéis es imposible darle porque los tiene incluso demandados. Dice, ¿a quién no lo han despedido? Comenta ella sobre su fulminante despido de Telecinco. Dice, bueno le intenta quitar hierro un poco al asunto, dice, pero si hace dos días y yo he trabajado toda mi vida, soy una trabajadora. Y dicen, despedir a Paz Padilla, ¿pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti, ya está, yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo, estoy open to work. Bueno, dice que está abierta a trabajar, dice que en cualquier momento podría regresar a un nuevo proyecto y de hecho la revista Ola confirma este nuevo proyecto porque precisamente Paz Padilla tiene pensamiento de hacer una película basada en su vida donde la protagonista principal es ella y creo que esto, bueno, va a traer cola precisamente porque en Telecinco hay unos pésimos datos de audiencia y sumada a la marcha repentina de Paz Padilla esto el público no lo ha acogido. Bien, aquí tenéis las primeras declaraciones de Paz Padilla, a ver qué os parecen, desde luego a mí me parecen bastante representativas de lo que ha ocurrido. Antes de acabar, ¿avui te vas a faltar a la televisión? Pero si hace dos días y yo estoy... Si yo he trabajado toda mi vida, yo soy una trabajadora, yo soy una trabajadora, y además dice, despedida Paz Padilla, ¿pero a quién no lo han despedido? ¿A Jordi, a ti te han despedido alguna vez? De momento no. Pues espérate que mañana te voy a hablar. No, no, encara no. Pero yo creo que sí, un poco, pero bastante sí. Que cuando trabaja, pues es normal que en algún momento presienda de ti, ¿no? Ya está, con la conciencia muy tranquila que yo le he dado todo y aún acá trabajo. Estoy open to one. Bueno, yo creo que deja en evidencia que tiene la conciencia muy tranquila, no como otras, como Belén Esteban, que desde luego ganará mucho dinero y todo lo que queráis. Pero imagino que su conciencia no estará muy tranquila teniendo en cuenta las aberrantes, bueno, espectáculos que dan Sálvame. Y sobre todo humillando a una compañera como es Paz Padilla y haciéndole la vida imposible en más de una ocasión. Todo ello, pues, respaldado por el equipo y por la dirección de David Valdeperas, Carlota Corredera y, bueno, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que al final, pues son los máximos directivos de la fábrica de la trula. Desde luego que estas palabras de Paz Padilla representan, en primer lugar, que busca trabajo, que está abierta a trabajar. Creo que le van a llevar entrevistas de trabajo y lugares para trabajar en televisión. Es una persona muy válida. Y muy probablemente la veremos en Canal Sur, en Telemadrid, incluso en Antena 3, porque últimamente, como ya sabéis, el peso pesado es Antena 3. Y no descartaría verla en tu cara, me suena, en cualquier espacio televisivo de entretenimiento. Ya que, pues, como sabéis, es su principal salida, el entretenimiento, y ella es humorista de profesión. O sea, que no creo que tenga mayor problema. Como siempre, suscribiros al canal, dar a me gusta y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!